El objetivo de este video es comprender qué significa la configuración electrónica. Para ello, recordemos que es un orbital. Los orbitales representados como esferas o como orbitales P, donde los lóbulos están distribuidos en el espacio siguiendo los ejes X, Y y Z. Si tomamos como ejemplo el nivel 2, el segundo nivel energético, en donde el número cuántico principal es 2, los electrones P, a pesar de pertenecer al mismo nivel que los electrones S, tienen una energía ligeramente mayor que los electrones C. Eso lo podemos visualizar de la siguiente manera. Tenemos distribuidos en los ejes X, Y y Z el orbital 2S y el orbital 2P. Si pensamos en la superposición de ambos, observamos que los electrones que se encuentran en el orbital P pueden en algún momento estar en una zona más lejana al núcleo. Y los electrones S, en general la probabilidad de que se encuentren en esa esfera, es mayor, más cercano al núcleo. ¿De qué nos sirve esto? Los 8 electrones que pueden tener la energía del nivel 2, o sea, nivel cuántico igual 2, esos 8 electrones van a estar distribuidos en los 4 orbitales, el orbital S y los 3 orbitales P. Esta diferencia de energía nos sirve para saber cómo vamos a hacer para ir completando con los distintos electrones para un átomo multielectrónico, esa configuración electrónica. El orden de las energías de los orbitales en un nivel dado normalmente es el siguiente. El nivel de menor energía es el nivel S. Le sigue el nivel de energía P y el nivel de energía D y el F. Esto se debe a efectos de penetramiento y apatallamiento. ¿Qué significa esto? Que los electrones que están más cercanos al núcleo cancelan parcialmente la carga nuclear, o sea, la carga positiva del núcleo, y por lo tanto van a atraer con menor fuerza, ese núcleo va a poder atraer con menor fuerza a los electrones que en algún momento se encuentran más lejano a él. ¿Qué es la configuración electrónica entonces? La configuración electrónica es una notación en donde indicamos cuántos electrones se encuentran en cada nivel energético, o sea, cuántos electrones hay en el orbital S, en el orbital P, D y F respectivamente. Describe entonces la forma en la que están distribuidos esos electrones en la periferia del átomo. Es una lista de todos los orbitales ocupados con el número de electrones que contiene cada uno. Eso va a depender de la cantidad de electrones que tiene en general el átomo. Veamos un ejemplo con el sodio. La configuración electrónica del sodio es 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. ¿Qué significa todo esto? El sodio, como habíamos visto, tiene 11 protones y por lo tanto 11 electrones en su periferia. Esta configuración electrónica nos está indicando que en el nivel 1S tenemos dos electrones. En el nivel 2 tenemos dos electrones en el orbital S y seis electrones en los orbitales P. Tres orbitales P, dos electrones en cada uno. Y en el caso del sodio vamos a necesitar ocupar un nivel energético superior, que va a ser el que tiene n igual 3, entonces vamos a tener un electrón en el nivel 3S. El estado orbital de un electrón se designa mediante tres números cuánticos, n, l y m sub l. Pero existe un cuarto número cuántico que simbolizamos m sub s, que es el número cuántico magnético de spin, que especifica el estado de spin del electrón en un orbital y solo puede adoptar dos valores, menos un medio y más un medio. Esos dos valores pueden visualizarse como las dos direcciones en las que un electrón puede girar en su eje. En 1925 el científico austríaco Pauli descubrió una regla general y fundamental acerca de los electrones y los orbitales, que se conoce como el principio de exclusión de Pauli. Este principio implica que cada orbital no puede contener más de dos electrones. En un átomo entonces no existen dos electrones con el mismo conjunto de los cuatro números cuánticos. Vamos a ver un ejemplo con el flúor. El flúor tiene el número atómico 9. Esto significa que tenemos 9 protones en el núcleo y 9 electrones en la periferia para distribuir en los diferentes orbitales. Si consideramos el orbital 1s, el número cuántico principal n es 1. El número cuántico l es 0. Por lo tanto, el único valor que puede tener ml es 0. El nivel electrónico 2s va a tener números cuánticos n igual 2, l igual 0, ml igual 0. Y el nivel energético 2p o los orbitales 2p van a tener n igual 2, l igual 1, por lo tanto, ml va a poder ser menos 1, 0 o más 1. Esto significa los tres diferentes orbitales p, px, pbi y pz. ¿Cómo distribuimos los electrones en estos niveles de energía? Los vamos a ir distribuyendo en el orden de menor energía hacia mayor energía. Por lo tanto, vamos a colocar dos electrones en el nivel 1s, dos electrones en el nivel 2s y, como tenemos que llegar a 9 electrones, nos quedan 5 electrones para distribuir en los orbitales 2p. ¿Cómo van a estar distribuidos? Vamos a ir completando los tres orbitales con tres electrones y los dos que nos quedan no van a tener más remedio que estar apareados con los dos de los electrones que habían en los dos orbitales p. Es así que la configuración electrónica la podemos resumir como, para el flúor, 1s2, 2s2, 2p5. ¿El átomo es más estable? O sea, ¿tiene un estado de menor energía cuando tiene electrones desapareados que cuando esos electrones están apareados? Entonces, en el caso de tener la posibilidad de completar los orbitales p, pero con menos electrones, siempre vamos a seleccionar o elegir colocar esos electrones con espines paralelos. Veamos el ejemplo con el carbono. El carbono tiene un número atómico igual a 6. Por lo tanto, tenemos 6 electrones para distribuir en la periferia. ¿Cómo los vamos a distribuir? Tenemos dos electrones en el nivel 1s, dos electrones en el nivel 2s y tenemos entonces dos electrones para distribuir en los orbitales 2p. Tenemos dos opciones. O colocarlos en el mismo orbital con los espines desapareados o colocarlos en dos orbitales p diferentes. Esta situación de dos electrones desapareados es la más estable porque es la menos energética. Esto lo conocemos como regla de Hand. La regla de Hand nos dice que para orbitales de igual energía, con igual n y l, siempre que sea posible los electrones se ubican con espines paralelos. Para átomos que tienen mayor cantidad de electrones, la forma en que vamos a distribuir los electrones en los distintos orbitales, nos lo da un principio denominado Building Up, que significa ir construyendo hacia arriba en inglés, o principio de Aufbau, que es lo mismo pero en alemán. Este principio de construcción nos va a indicar el nivel de energía de los orbitales y lo vamos a utilizar para poder construir la configuración electrónica de átomos multielectrónicos con mayor cantidad de electrones.